Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Arts Música. Hoy vamos a contestar a una pregunta que es a menudo hecha por la mayoría de las personas que quieren aprender a tocar el piano o que ya lo están haciendo, que es ¿en cuánto tiempo se aprende piano? Una pregunta cuya respuesta no es fácil, pero que te voy a aclarar en este vídeo. Así que si quieres saberlo, quédate con nosotros. Que si Mozart ha aprendido a tocar el piano a los 5 años, que si Beethoven hizo su primer concierto a los 7 años, que si no te pones a estudiar música cuando eres un niño, prácticamente cuando acabas de nacer y te vas al piano, pues que no vas a conseguir ser un profesional. El aprendizaje musical está lleno de mitos y todos esos mitos muchas veces más que bien nos hacen un mal porque nos limitan. Y hoy te quiero explicar en profundidad por qué es importante tener las cosas claras al principio, porque a partir de ahí podemos en realidad construir cosas muy interesantes. Lo primero que se tiene que aclarar es cuándo consideramos que hemos aprendido a tocar el piano, ¿vale? Es como cuando estás aprendiendo un idioma, inglés, imagínate, ¿no? Cuando puedes decir que has aprendido a hablar inglés, cuando pronuncias tus primeras frases, cuando puedes mantener una conversación de nivel básico con algún nativo que habla inglés o cuando ya das toda una disertación en ese idioma. Pues bueno, todo esto es muy relativo, pues en el piano realmente tenemos el mismo problema, ¿no? Cuando podemos decir que hemos aprendido a tocar el instrumento, cuando aprendemos nuestra primera pieza, aunque sea muy básica y muy sencilla, o cuando estamos haciendo un concierto para piano de Rachmaninoff, que es uno de los más difíciles que se han escrito nunca para este instrumento. Pues yo creo que ante todo tenemos que tener un equilibrio y lo más importante es que disfrutemos del momento, disfrutemos del proceso y que aprender a tocar el piano es una cosa que nos va a llevar toda la vida, ¿vale? Los concertistas de piano, los más profesionales, siguen aprendiendo a tocar el piano, siguen aprendiendo nueva música. Es que se ha escrito tanta música para piano que realmente podrías dedicar las 24 horas del día a estudiar toda esa música que se ha escrito para el instrumento. No hay nadie que haya dominado todas las piezas que se han escrito para piano, al menos de momento, ¿eh? Tendrías que vivir más de 100 años para conseguirlo. Entonces, ¿cuándo consideramos que realmente hemos aprendido a tocar el piano? Pues yo voy a poner aquí unas bases para que a partir de ahí podamos establecer un periodo más o menos objetivo. Pero para que te hagas una idea, tengo alumnos que una lección de piano la aprenden en una semana y otros alumnos que lo aprenden en 4, 5 o 6 semanas la misma lección de piano. Y me diréis, ¿quién lo ha hecho mejor? Pues depende del nivel de profundidad con lo que han estudiado. Porque la mayoría de las veces, ambos alumnos, el que aprendió la lección en una semana y el que lo aprendió en 4 o más, lo tocan la pieza igual de bien. Y si yo te pongo la grabación de sus resultados, tanto de uno como de otro, no podrás diferenciar quién lo ha aprendido antes y quién lo ha aprendido después. Pues en todo caso, lo que sí vas a diferenciar es quién la toca mejor. Y no hace falta estudiar muy rápido para que una pieza realmente salga bien. De hecho, cuanto más profundo sea el estudio de una obra, por muy fácil que sea, pues mucho mejor podrás interpretarla. Hay un caso muy especial que quiero explicarte. Es el caso de Christian Zimmermann, uno de los mejores pianistas de nuestros tiempos y que, bueno, aún sigue vivo y sigue dando un concierto de tanto en tanto. Pues Zimmermann, pianista polaco, es uno de los pianistas más perfeccionistas a la hora de tocar una obra. Zimmermann pasa años antes de llevar una obra al público, por muy fácil que sea. Hay pianistas también profesionales que a lo mejor la misma obra la estudian durante dos, tres, seis meses y después la llevan a tocar frente a un público. Pues Zimmermann no, Zimmermann está años hasta que realmente considera que él la ha aprendido a tocar. ¿Te fijas cómo decir que has aprendido una obra o has aprendido a tocar el piano es muy relativo? Depende del nivel de profundidad. Lo cierto es que Zimmermann es uno de los referentes en interpretaciones de obras como, por ejemplo, las de Beethoven o las de Chopin, que ya de por sí son bastante difíciles. ¿Pero por qué es un referente? Pues porque pasa años estudiándolas hasta que las entiende en profundidad y entonces sus interpretaciones son realmente muy refinadas y muy pulidas, realmente excelentes. Pero regresemos al tema de si realmente necesitamos comenzar a estudiar desde niños para desarrollar en el instrumento. Y al respecto, quiero decirte que hay muchas cuestiones sociales, muchas cuestiones ideológicas al respecto y que también cuestiones de la vida diaria que van a hacer que a lo mejor un niño o una persona de mediana edad pues consiga aprender el piano a lo mejor más rápido que un adulto. Pero la cosa está muy simple, es ¿cuánto dedicas a estudiar el instrumento? Un niño a lo mejor, pues si le gusta el instrumento, pues dedica muchas horas a estudiarlo, ¿no? Y no tiene más preocupaciones en la vida más que estudiar el piano, ir al colegio, hacer sus deberes en casa y ya está. No tiene que ir a trabajar, no tiene que estar atendiendo a una familia, como en el caso a lo mejor de la gente adulta que a lo mejor ya tiene hijos, ¿no? Y tiene una familia y que desde luego tiene que salir a trabajar cada día y su tiempo de estudio es menor. También hay otras cuestiones como, por ejemplo, la forma en que aprendemos, ¿no? Un adulto, por lo regular, para aprender nuevas cosas, pues las cuestiona mucho más, está más tiempo reflexionando en torno a ello, mucho más que un niño, ¿no? Que un niño a lo mejor es más de acción y todas estas cosas pues también se ven reflejadas. Pero esto no quiere decir que un adulto, pues hablemos de adulto 30, 40, 50 o 60 años, pues no tenga la misma capacidad de aprendizaje que a lo mejor que un niño. Bueno, lo cierto es que sí que las capacidades de concentración, nuestra capacidad a nivel psicomotriz, es decir, nuestros dedos, nuestras manos, tienes que estar también pues en ciertas condiciones para poder tocar el piano, ¿no? No es lo mismo tocarlo cuando tu nivel físico y de bienestar es muy bueno, que cuando a lo mejor ya tienes algún problema de salud que te impide pues mover tus dedos o tus manos con mayor soltura. Desde luego que esto también se va a ver reflejado en el aprendizaje del piano. Bueno, por eso a veces hay todos estos mitos en relación a que un adulto no aprende igual de bien que lo hace un niño. No, es que depende, ¿no? Hay muchísimos factores y nunca podemos generalizar. Lo cierto es que si tú estás empeñado, tienes ese empeño en aprender a tocar el instrumento y tienes ya una edad pues más adulta, pues no te preocupes porque si tienes el tiempo o realmente la convicción de hacerlo, lo conseguirás. Lo que pasa que, bueno, te quiero explicar una cosa más, que es el tiempo que nos lleva a aprender a tocar un instrumento, tanto si quieres ser a nivel de aficionado como a nivel profesional. Pero te voy a poner un ejemplo más, el ejemplo del sistema educativo español. Fíjate muy bien. En el sistema educativo aquí en España está reservado un currículum exclusivamente para los estudios de música y se dividen en tres etapas, que es la etapa elemental, que es cuando realmente el niño comienza aprendiendo desde cero. De hecho, para entrar a elemental al primer curso tienes que tener ocho años de edad y no antes. Fíjate muy bien. Ya desde aquí dicen si tienes menos de ocho años no puedes entrar, ¿vale? Entonces eso sí que se pide a partir de los ocho años y comienzas prácticamente desde cero. Y entonces son cuatro años de nivel elemental, ¿vale? Cuatro de elemental. Después de allí pasamos al nivel medio. También conocido actualmente como nivel profesional o conservatorio profesional, que en este caso son seis años de estudio, ¿vale? Del nivel medio o profesional. Y después de allí podemos pasar ya al nivel superior. Y el nivel superior tiene cuatro años más. Más si haces un máster, pues a lo mejor están muy de moda los másters, pues es un año o dos más. Pero vamos a suponer que llega solamente hasta el nivel superior, que es el conservatorio superior de música. Entonces, cuatro elemental, seis de medio más cuatro de superior son catorce años de estudio. Entonces, según el sistema educativo oficial aquí en España, tienes que estudiar catorce años para convertirte en un profesional del instrumento. Sea piano, sea guitarra, sea violín, sea composición musical, sea lo que sea. Son catorce años de estudio. Pero bueno, no te preocupes. Desde antes seguramente aprenderás a tocar el piano. No hace falta que pasen los catorce años para decir que eres pianista. Y de esto te voy a hablar ahora, de los que quieren aprender a nivel aficionado. Vamos a suponer que tú quieres aprender a tocar piezas como, por ejemplo, el para Elisa de Beethoven. Quieres tocar, pues, algunas piezas modernas de las que se escuchan en la radio pero en versión para piano. O de estas músicas que se utilizan en audiovisuales o en el cine, en series, ¿no? Este tipo de cosas que tú quieres tocar versiones, pues, más o menos de un nivel medio. ¿Cuánto tiempo tengo que estudiar el piano para llegar ahí? También esto es muy relativo, pero con carácter general te diría que entre uno y dos años de estudio, más o menos, podrías comenzar a tocar este tipo de obras. Y lo harías, pues, con una cierta soltura dependiendo de qué tanto tiempo has dedicado al estudio. Cuanto más tiempo de estudio te dediques al piano, pues, tu nivel de profundidad y aprendizaje de las obras será mucho mayor. ¿Vale? Habrá obras que te aprendas mucho mejor que otras porque has dedicado más tiempo. Es ese factor. Tiempo. El tiempo es lo que determina. Y sobre todo también la forma de estudiar, que estés estudiando de manera adecuada. Porque ya te digo, puedes estudiar durante tres meses una obra, el para Elisa de Beethoven, pero si no lo estás estudiando bien, lo estás estudiando con errores, hay notas que no sabes leer bien en la partitura y las tocas mal en el piano, pues, ya te diré que, bueno, la aprenderás mal. ¿Vale? Entonces, eso también es muy importante. El tiempo, pero bien dedicado al estudio. Entonces, entre uno y dos años sería más o menos lo que te diría que te llevaría en aprender a tocar este tipo de obras de un nivel más o menos iniciación medio. Pero bueno, no te desanimes, porque ahí te va otra cosa más. Desde los primeros meses que tú comienzas a estudiar el piano, si lo haces con un buen método, con un profesor o como sea, pero que tengas una buena forma de empezar en el estudio del instrumento, desde los primeros meses ya puedes comenzar a tocar tus primeras obras en el instrumento. Van a ser obras, pues, adaptadas a nivel básico, pero vas a hacer sonar el piano. No hace falta que te esperes aquí un año para que digas, ya he terminado de tocar una pieza, ¿no? Desde los primeros meses, puede ser a partir del primer mes, segundo mes, tercer mes, ya puedes comenzar a hacer sonar el piano de una manera bastante aceptable, ¿vale? Desde luego que no van a decir, uy, es un profesional del piano, ¿no? Pero que bien que toca, ¿no? Ya estás aprendiendo muy bien. A ese nivel de comentarios sí que te dirían. Así que no hace falta que te esperes al año para comenzar a tocar el piano. Bueno, en resumen y en síntesis, ¿cuánto tiempo entonces nos lleva a aprender a tocar el piano? Pues si quieres ser un concertista de nivel profesional y tocar con las mejores orquestas del mundo, al menos tener esa posibilidad, pues son 14 años de estudio como mínimo. Desde luego que a lo mejor necesitas un poco más de 14 años para tocar ya a un nivel de primera línea. Pero bueno, si tú quieres aprender a tocar tus piezas favoritas en el piano, hacerlas sonar, pues yo te diría que entre uno y dos años de estudio, dependiendo de cuánto tiempo dediques, pues ya vas a comenzar a hacer sonar tus piezas favoritas en el piano. Siempre piezas adaptadas al nivel que estás estudiando, porque esto es una cosa que también tienes que saber. Por ejemplo, vamos a suponer que ahora está de moda la serie de Juego de Tronos, ¿no? Y tú quieres tocar la pieza de Juego de Tronos, esa de la intro, pues la quieres tocar en el piano. Pues bueno, pues hay arreglos para nivel de piano avanzado y hay arreglos más sencillos para nivel básico. Pues bueno, pues con un año de estudio podrás tocarla sin ningún problema, incluso a lo mejor antes, ¿vale? Que quieres tocar algo mucho más avanzado, pues a lo mejor te lleva dos, tres años de estudio para poder llegar a esos niveles, ¿vale? Pero siempre es importante que sepas muy bien en qué nivel te encuentras. Y bueno, ya para terminar, decirte que si el tiempo es un problema y el dinero también, porque hay que decirlo, estudiar piano no es barato, desde que tienes que comprar el instrumento, que hay muchas opciones ya, en algún vídeo lo he comentado, que además tienes que pagar tus clases particulares o ir a una escuela de música, pues no es barato, ¿vale? No es barato. Entonces, muchas veces no tienes tiempo tampoco de ir a una escuela de música. No te preocupes, porque para eso he creado un proyecto que si no lo conoces es artsmusica.net, ¿vale? artsmusica.net barra escuela, puedes ir ahí mismo y darte cuenta que vas a tener la escuela en español de piano más completa que yo ahora mismo. Y simplemente los datos lo dicen todo, más de 1200 vídeos, más de 30 cursos, tenemos decenas de tutoriales para que aprendas a tocar tu música favorita en el piano, y además, clases en directo todas las semanas. Me vas a tener a mí como tu profesor particular en clases en directo que hacemos todas las semanas. Tú te conectas junto con tus compañeros y allí revisamos cada una de las piezas que estás aprendiendo, tocas, te corrijo, te digo qué estrategias tienes que usar para seguir mejorando. Y lo mejor de todo es que puedes acceder a todo esto que te comento desde solo 15 euros al mes. 15 euros al mes es lo que tienes que invertir en tu formación para poder tener acceso a un profesor y a todos los contenidos, todos los conocimientos que tienes que tener para aprender el piano. Y todo muy bien ordenado. Así que te invito sobre todo a que pruebes los 10 días gratis que tenemos ahora mismo. Tú te suscribes, pruebas, que te gusta, continúas, que no, pues te das de baja cuando tú quieras. 10 días gratis desde solo 15 euros al mes. Nos vemos pronto. Que vaya genial. Adiós.